Bolsa bien, atento, el número 24, ahí está Víctor Fuentealba, se quedó con la esférica Fuentealba, salida por bajo, aparece Gianfranco Catrileo, los invitamos a comentar, a compartir, les pedimos las disculpas respectivas del caso, lamentablemente una pésima señal de internet con tres compañías, dígame Rodrigo. Ahora mejoró un poco, pero de verdad que me ha hecho transpirar con este frío acá, aquí al lado del río vivo vivo, pero estamos en vivo ya, creo que ya se estabilizó la señal Luis. Esperemos que así sea, va Manriquez en terreno contrario, siempre Darwin termina cayendo, me parecía que magnificó Darwin, lo vio finalmente el árbitro del compromiso que dice que hubo falta, hay balón detenido, fútbol en stop que le va a pertenecer al conjunto de la Lamparita, y ojo con Salas, y ojo con González, y ojo con Sanguinetti, que son los que van a impactar esa pelota a unos 25 metros frontal, a la portería de José Ignacio Urrutia, la ejecución que le va a pertenecer al conjunto de la Lamparita, estamos casi en media hora de partido, lo está ganando Lota Schuaggers con el gol de Johan Munibes. Usted me dice Rodrigo, ahí como tiene la pelota que va a estar detenida, le va a pertenecer, estamos en vivo y en directo, acá en el estadio, Mario Sven, el gato Sven, que fue homenajeado por su tierra, hace un par de temporadas y recibió el nombre de este recinto, el ex arquero de Lota Schuaggers, la pelota le va a pertenecer al conjunto minero, Sanguinetti, le esconde todo González, también se perfide Silva, le va a pegar este último, Silva, el remate a las manos seguras del portero, Urrutia se quedó con la esférica, la salida larga, va a terreno contrario, los sin nombres que no han dejado de cantar, que llegaron tempranitos con el lienzo, con la tribuna visitante completamente de pie, mirando el partido, mirando los albores de este encuentro, el balón por aire, la vuelve a recuperar Lota, va Munibes, en terreno contrario, terminaba cayendo, había falta, mano me parece que de Munibes, que dice que la agarró con el hombro, no lo cobró, así el juez del compro, no lo hizo, cae Darwin, Manríquez, y Manríquez no tiene que caer en este juego, ya tuvo una, donde me parece que el árbitro se ajusta al reglamento con la amarilla, ahora entra en un juego con los centrales, Darwin tiene que ser más inteligente, ya está condicionado con la cartonina amarilla, así que, a no complicarse, número 17, a no complicarse capitán, la pelota que le pertenece al conjunto de Hualqui va en terreno contrario, se perfila Fernández, no alcanzó a quedarse con el esférico, la vuelve a recuperar la gente de Hualqui, aquí la tiene Fernández, sigue Diego, balón dominado, va profundizando con Alarcón, este último intentará sacar el centro, abajo, atento, finalmente gana un hombre de Lota Choker, que era el Nico Fuentes, el balón se va fuera del terreno de juego, nuevamente juega Hualqui, caía un hombre dentro del área, luego reclamaba a la gente, acá en la galería no pasa nada, finalmente dice el juez del compromiso, el balón que le sigue perteneciendo a Lota, arriba va Munibes, Munibes que no puede quedarse con la esférica, porfía Johan, el goleador de esta tarde, fría acá en Chihuayante, va en terreno contrario, Hualqui que tiene que defender, la tiene Contreras, se le va muy larga, pero aún así la tiene, aquí va Manriquez, el remate, finalmente estaba todo anulado, levantó la banderita, John Gaete, acusete la banderita diciendo que el fútbol para Lota no pudo ser, balón que en el fondo, balón que en la última línea le pertenecerá a José Ignacio Urrutia, en la gente de Independiente de Hualqui, ya pasamos la media hora de partido, 32, marca el digital. Sí, podría revisar Luis con su teléfono, pero aparentemente ya se arregló el problema de internet. Seguimos en vivo y en directo. Sí, queremos dar las gracias a quienes nos ayudaron a viajar, acá a Chihuayante para transmitir este partido, que está, estadio lleno, 600 personas por lo menos en el estadio, acá en la cancha de, la ex cancha Caopolicán. Sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Oye, me hizo transpirar, bueno, los perdimos lamentablemente el gol, esperemos conseguirlo por ahí para poder subirlo más adelante a las redes sociales. La pelota le va a pertenecer al conjunto de Lota Schwager, va por la banda izquierda, los invitamos a comentar, a compartir, estamos en vivo, acá en el estadio Marios Ben, de la comuna de Chihuayante, vecina a Hualqui, ya que el estadio de Hualqui está con algunos problemas, está con reparaciones, por eso estamos en vivo acá, el tiro a la área, le viene quedando un hombre, el tiro, ¡gol! ¡Munibes! ¡Gol! ¡Gol de la lamparita! Otra vez la frotó Munibes, otra vez se la encuentra el número 7, el primero había sido con clase, una volea baja para que no pudiera Urrutia, ahora el portero que sale en falso, se queda ahí lesionado, se la encontraba de carambola y con la pierna derecha la termina impactando, dando botecitos como si tuviera un conejo, se cuela la portería en el ángulo inferior izquierdo del portero Urrutia, y Munibes pone el segundo para Lota Schwager sobre 35 de partido, Johan Munibes es sinónimo de gol en la lamparita, el tercero en el campeonato, el segundo en este partido, Munibes y la alegría, Munibes y el Lota 2, Lota Schwager 2, República Independiente de Hualqui 0, Gol, 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 gol de Deportes Lota Schwager, aumenta el marcador al minuto número 34 de este primer tiempo, Hualqui 0, Lota Schwager 2. Ahora sí, ahora todo ok nos dice ahí José Ángel González, un abrazo gigantesco a González. De verdad que estamos haciendo lo humanamente posible, estamos en una gradería, no estamos en caseta, no hay internet, no hay las movidades de Cháguer. Claro, estamos con equipo autónomo, porque tampoco hay energía eléctrica acá cerca, así que tuvimos que traer baterías para instalarlos, bueno, pedimos las disculpas del caso, también a nuestros auspiciadores que ya pronto vamos a estar con ellos. Cuénteme, cuénteme, no vamos. Sí, vamos a dar las gracias a Aguas Purificadas Soda Cep, después de esta, ah no, Soda Cep, repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro de la Paz y Los Ángeles. Ellos están ubicados en Avenida Cordillera 3643, en el Parque Industrial de Coronel, repartos a domicilio a solo 2.800 pesitos. Hagan sus llamados al 998302911. Soda Cep, apoyando el fútbol amateur. Acá la juega Lota en el fondo, la pelota que finalmente lo termina recubriendo a la gente, igual que recién, si usted recién se integra, acaba de anotar Johan Munibes al minuto 33 de partido, el hombre de la suerte, ya tuvo una al 18 y también la mandó a guardar, lo está ganando el conjunto Lota Choacres por la cuenta de dos goles a cero. Acá en el estadio, Mario Vende, Chihuayante, Rodrigo. Somos Weifer TV en vivo y en directo, para cada uno de ustedes. Estamos ahora saliendo por Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Así que compartiendo también los chicos de La Raquete, TV Sport La Raquete. Dinámica Televisión. Dinámica Televisión a través de los amigos de Fusión Deportiva. Damos las gracias a quienes están compartiendo esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde Chihuayante. Va atacando en terreno contrario el cuadro de Walky, este es Méndez, cambio de lado para buscar al arcón. Le tiene que ganar el que envive, Fuentes Inteligente. Le deja la pelota, balón que le pertenece al conjunto en la lamparita. Aldo Carvajal, Servicios Automotrices, ofrece cambios de aceite y servicios de frenos. Además somos distribuidores de lubricantes Kix. Para toda la octava región están ubicados en Freire, 109 en Concepción. Bueno, contacto 33, 25, 22, 707. Aquí el balón le pertenece a Lota, Fuente Alba, la salida por aire, terreno contrario, la pivotea Munibes, el goleador se la deja Darwin, va en terreno contrario, la porfía Darwin, siempre con balón dominado, finalmente la termina perdiendo. Hay infracción del capitán de Lota, Schwager, balón detenido que le pertenece a la República Independiente. Smart Chef, los mejores, 56, 9, 81, 72, 55, 13. Y cuidado que viene Méndez, gol. Gol. Gol de República Independiente de Hualque. No hay peor astilla que la del mismo palo. Apareció un explota, Schwager, para ser efectiva. La siempre independiente de Ley del Ex, Carlos Méndez, cara a cara, se encontró con Fuente Alba. Se conocían de la temporada anterior. Pelota al fondo, pelota que le perteneció a Hualque. La República Independiente de Hualque, que se pone a tiro de cañón. Carlos Méndez, dice que hay partido acá en Chihuayante. Al 38, Carlos Méndez. Hualque tiene uno, Lota, Schwager 2. Usted lo vive, usted lo disfruta a través de las pantallas de Vemper TV. Gol, las el descuento de la escuadra de la República Independiente de Hualque. Se pone 1 a 2 en el marcador, en favor de la lamparita. Reiteramos las disculpas respectivas. Estamos haciendo todo lo posible con el internet, pero ya estamos en óptimas condiciones. Nos informa, cuidado que va Hualque, quiere el segundo, se atrevía Méndez. Primero la cobertura defensiva de Catrilleo, pelota larga, terreno contrario. Lota, Schwager lo está pasando mal. Los últimos minutos recién descontó Carlitos Méndez. Tenemos partido, saludamos a Eric Leal, vamos con todo Mineros. También a Alejandro San Martín, un abrazo gigantesco a nuestro amigo. Junto a su grupo, Lota, Schwager por siempre, apoyando al equipo del Carbón. Bastián Delgado desde Antofagasta, Carolina Catrilleo, Bernadita Muñoz, Pedro Cruz, Amanda, Sid, Edín Jesús, Héctor Yañez. Así que son decenas de saludos los que llegan el día de hoy, Rodrigo. Sí, estamos, bueno, gracias a Dios pudimos solucionar la situación. 440 y a personas en Facebook. Muchas gracias por la tremenda sintonía. A seguir compartiendo, estamos con 39 minutos de este primer tiempo. Lo gana la Lamparita 2 a 1 frente a la Escuadra de República Independiente de Hualqui. Queremos dar las gracias también a Botillería del Valle del Sur, con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Además, cuentan con caja vecina. Están ubicados en calle Los Álamos, esquina Laza, Araucarias, en Lagunillas. Botillería del Valle del Sur, siempre apoyando al fútbol. Y estas transmisiones de Benfer TV. Y saludamos también a todos los bomberos, 172 años. Cumplen hoy día un abrazo gigantesco también a Mauricio Riegada, parte de la compañía de allá de Lota. Así que un abrazo gigantesco a los chicos buenos. Acá los chicos buenos de Lota intentan buscar en terreno contrario. Termina acabándose la cancha a Manríquez. Yo le cuento que Lota forma con Fuente Alba, González, Farías, Gianfranco, Catrileo, Fuentes, Silva, Chandía, Sanguinetti, Contreras, Munibes y Manríquez. La misma formación del último partido, donde Lota venció por la cuenta mínima al conjunto de Mulcher unido. Se complica en el fondo Catrileo, resuelve ahora el embrollo. La pelota vuelve a recubrar Hualqui, va por terreno contrario. Balón dominado para Carlos Méndez. Méndez y la pelota de Emboquillada buscando un hombre. No alcanzó a impactarle de buena forma. Me parecía que era Engel Castro el que remataba el balón finalmente. Se va por el palo izquierdo del portero Fuente Alba. Fábrica de Panderetas Ponce en Coronel. Años de experiencia no se avalan. Están ubicados en Juan Antonio Ríos, 22-25 en Coronel. Fono contacto 9986-52018. Desde la ruta 160, volviendo a casa, volviendo a Lota, Coronel, desde Puerto Monta, Antofagasta. Gracias por sus saludos, por la gentileza. Los invitamos a comentar. Cuidado Lota, Sanguinetti. Y el remate que se va desviado rasante. Hizo vista nomás el portero Urrutia. Se fue un metro por el palo derecho del golero de la República Independiente de Hualqui. Ya llegamos a 40 de partido. Si usted recién se integra a la sintonía de Benfer TV, al 18 Munibes, al 33 Munibes, al 37 Méndez. Los goles, los dos primeros para Lota Schwager, el último para República Independiente de Hualqui. Partido entretenido en esta cancha, con las medidas reglamentarias justitas. No es muy grande, no hay pista atlética, como en el Federico Schwager de Coronel. Pasto sintético. Por eso el fútbol es muy rápido acá, en la cancha de Chihuayante. En el estadio Marius Ben de Chihuayante, Rodrigo. Igual yo creo que le favorece en parte a Lota. Lota entrega en esta superficie siempre. En un reducto similar, en Laguní, así que... Así es. La acomoda, yo creo, a los chicos jugar en esta cancha. Aparte, a esta hora... Bueno, perdón, Rodrigo, se calientan los ánimos. Ganaba González, me parece que escucha decir... Bueno, y González saca una amarilla estúpida, una amarilla tonta, por reclamar cuando ya había pasado colado. Méndez estaba en el piso. González, que tira la pelota, no se la había cobrado el juez del compromiso. Algo le dice en la pasada. Y ahí la segunda amarilla para el conjunto de Lota Choca, en la tercera del partido. N Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas y todo lo necesario para tu deporte favorito. Lo encuentras en N Sport, atendido por sus propios dueños. Están ubicados en Soto Mayor, 623, en el centro de Coronel y en la comuna de Nacimiento, O'Higgins, 412, N Sport, junto a nosotros. Oiga, harta gente de Lota llegó, harta gente de Coronel. Aquí el balón, cuidado, perdón que se viene... Sí, ahora sí que estoy contigo porque la tajurrutia finalmente, Rodrigo. Tres buses, me dice usted, más los autos particulares. Yo venía viajando desde Coronel y en los paraderos habían hinchas de Lota Choca. Qué bueno, qué bueno. Papás con los niños, un momento igual emocionante ver a la gente, a la hinchada, ¿cierto? Entusiasmada y aparte cómo está jugando este equipo. Está jugando muy bien, muy bien. Me gusta, encanta. Así que todos los méritos a los jugadores, ¿cierto? Al cuerpo técnico, al plantel de Lota Choca y obviamente a su fiel hinchada. Oiga, va a tener que ponerse las aletas de rana porque la pelota se fue al río. ¿Quién va? ¿Va usted o yo? Y con la crecida de ahora, olvídate. El balón lo va recuperando Walkie, se va fuera del terreno de juego. Voy a rescatar a un caballito. No, olvídate. Hay tiro de Walkie, saque de manos en terreno contrario. 43 de partido, pelota por bajo. Van buscando Engel, el centro al área. No es bueno de Alarcón, pero lo hace rebotar de forma inteligente. Un hombre de Lota Choca. Hay tiro de esquina, córner el tercero para Walkie. Ah, no saque de manos, perdón, dígame. No, no. Cuidado que va Walkie, en terreno contrario. Castro, el cabezazo finalmente de Catrileo. El complemento de Sanguinetti. Vienen buscando a Johan Munibes, la aguantaba Munibes. Hay infracción contra el goleador Lotino. Pelota detenida en stop, que le va a pertenecer a la Lamperita en el fondo. Oye, ya hay noticias en el cuadro de Lota Choca. Seguirá se viene, se viene pronto. Ya... Me está sorprendiendo, yo no tengo idea. No, la campaña de los abonados. Ah, muy bien, muy bien. La campaña de los abonados pronto se viene en la Lamparita, ¿cierto? Hágase socio, apoya este equipo. Apoya a estos muchachos que están jugando tan bien. Aquí el balón largo, a terreno contrario. La pivoteaba el capitán. No alcanzaba a quedarse el oriundo de población bellavista, Darwin Manríquez. La pelota se va fuera del terreno de juego. Le pertenece a Walkie, llegando sobre el final de la primera etapa. Aguas Purificadas, Sodacep. Repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro de La Paz y Los Ángeles. Están ubicados en Parque Industrial, Avenida Cordillera 3643. En el Parque Industrial de Coronel, reparto a domicilio a solo 2.800 pesitos. Y al comprar en la Casa Matriz sobre dos unidades, solamente a 2.000 pesos. Hagan sus pedidos al Fono 9983-02-911. Aguas, Sodacep, junto a Benfer TV. Y el tiro que se fue desviado de él por del jugador Alarcón. Estamos ya en tiempo cumplido. 45 marca al digital. Al 18 Monibes, al 33 Monibes, al 37 Méndez. Los goles del conjunto del OT de Walkie. Acá hay un balón detenido frente a donde estamos ubicados, junto a Benfer TV. Aquí a la última usanza, nomás, en la galería. Entre medio de los hinchas de la República Independiente de Walkie. De Quibira en el partido, un tanto nervioso. Saben que la opción está ahí también. La lamparita que lo quiere poner en el freezer. En esta tarde fría de día, viernes 30 de junio, Día de los Bomberos. En nuestro país, el balón le pertenece a Sanguinetti. Sanguinetti que levanta la mano derecha. ¿Será jugada preparada? Veremos. Le pega Fabio. Punto penal. El tiro. Segunda pelota. La peleaba finalmente el elemento que era Fuentes. Rebota en un hombre de Walkie. Se va al tiro de esquina. Corner. El tercero para la lamparita. Y de esta vía vino el segundo para Lota. 45 minutos con 50 segundos de este primer tiempo. Uno para Walkie. Dos para Lota. Schuager. Se va al tiro de esquina en favor de la lamparita. Saludamos también a Relojería. Gamboa, José, Omar, Campos y toda su distinguida clientela. Ahí en Pedro Aguirre Cerda. 2.80. Y Caupolicán. 2.80 también en la comuna de Lota. El balón le va a pertenecer a Lota. Schuager por la banda derecha. ¿Jugarán en corto? No. Munigue finalmente. Murió la ocasión. Hay cuatro hombres mineros en terreno contrario. Punto penal. Un hombre. Se viene al primer palo. Quedan todos los de Lota pasados. Por el segundo balón le va a pertenecer a Catrileo. Catrileo con Sanguinetti. Se complicaba Sanguinetti. Resuelva el embrollo. Finalmente Fabio toca en cortito con González. Uno de los amonestados de Lota. Schuager. Cuando en 46 minutos no hay tiempo para más. Acá en el Federico. Perdón. En el estadio de Marios Ben. El balón le va a pertenecer al árbitro del compromiso. Al señor Javier Vicencio. Que se lleva la pelotita. Que se apoyan Ricardo Gutiérrez y John Gaete. Para decir que este primer tiempo. Es historia acá. En la cancha del Marios Ben de Cheguayante. El local. La República Independiente de Hualqui. Lo está perdiendo. Por 2 a 1. Ante Lota Schuager. Munigue por 2. Las alegrías del tricolor. Somos Benfer TV. En vivo y en directo. Acaba de terminar el primer tiempo de este compromiso. Una vez más. No me canso. No me canso. Pedir las disculpas a todos. Nuestros seguidores. Es cierto. Porque la verdad que nos costó un montón poder conectarnos. Oiga. Nos conectábamos. Yo lo veía. Yo lo veía. Transpirando. Claro. Y usaba una compañía de un logo rojo. Y después usaba una compañía que dice que todas las otras compañías son malas. Pero era tan malas como las otras compañías. Bueno. Afortunadamente se resolvió el problema. Los invitamos a compartir. A comentar. A que estén con nosotros. Rodrigo. Y que no me llamen. Porque estamos compartiendo internet desde el teléfono personal. Desde la otra compañía. Tenemos varias compañías. La verdad. Intentamos con las 4 compañías que tenemos entre los 2. Y no. Fue. Bueno. Insisto. Les pedimos las disculpas. Rodrigo llegó bien temprano. Probó los equipos. Pero estamos aquí. Tenía buena señal. De vez en cuando. Pero de repente se fue. Y llegó más gente. Y se saturó el sistema. Y estamos en la ribera del río Bío Bío. Aquí estamos. De hecho. Una cuadra. Dos cuadras del río. Menos. Están lados. Están los árboles. De hecho. Esa especie como de nubicidad. De nubina. De nubina. Claro. Es por el río. Aquí hay un parque. Acá al lado. Está el patinódromo. No es por Carlos Pinto. No. No va a salir Carlos Pinto ahí. Así que. Pero acá estamos. Esperemos. Estar en el segundo tiempo. Impecable. No quiero sofrir más. Dios mediante. Dios mediante. Encomendamos solamente. La verdad que hemos transmitido muchísimos partidos. Y de verdad que no había transpirado tanto como ahora. Y en un partido tan importante. Usted me decía antes de. Tengo frío. Se me quedó la casaca con esto. Perdió todo. Perdió todo. No tomo ni café. Así que. ¿Cómo va en las redes sociales? Va bien. Iban. Sube. Y teníamos más de 600 personas. Teníamos más de 600 personas. Le cuento inmediatamente. Saluda a José Ángel González del portal de la tercera división de CF3.cl que nos estaba viendo. Mire. Renato Jerez. Desde Portesquillón. Brian Vergara. Nuestro amigo José Omar Campos. Alejandro San Martín. Gastón González. Eric Rivera. También está Alambrito. Bueno. Ya caí ya. Alambrito. Alexis Busto. Iván Aburto. Son varios. Son varios. Ahora tenemos más de 280. Terminó recién en el primer tiempo. Así que. Se entiende que baje también un poquito la cantidad de usuarios. Nos vamos a la tabla de posiciones. Cuénteme. ¿Cómo quedó antes de esta fecha 14? Se está jugando acá en la futbol de tercera división B. Fecha número 14 ahora. Que se está jugando en este partido. Partido inicial. Partido. Primer partido de la zona sur. De Lota Schrager. Que no aparece en la tabla. Por razones que se está viendo. Ya un mes tiene que esperar todavía. Así que. Bueno. Como puntero. En primer lugar. Partidos jugados. 12. La escuadra de Naval. Con 26 puntos. Buen puntaje. 26 puntos. La escuadra de Naval. Después viene en segundo lugar. Constitución unido. Con 25 puntos. Mayeco unido. Con 23. Imperial unido. Con 22. Pilmahue. De Villarrica. De Villarrica. Con 20 unidades. Pumán. Después viene Pumán. Que también con 19 unidades. Todos con 12 partidos. Menos República Independiente de Igualqui. Que debe un partido que se suspendió. Con Parral. Con Buenos Aires de Parral. Por las razones de la... Climáticas, claro. Sí. Por la contingencia que hubo la semana pasada. Ese partido está pendiente. Y después vendría... Mesa. Deportivo. Deportivo Mesa. Que también está con sus 12 partidos jugados. Y tiene 11 puntos. Después viene Buenos Aires. Que también tiene un partido pendiente. Dos partidos pendientes tiene Buenos Aires. Sí. Con Mulchen y con Hualqui. Que tendría 8 unidades. Después viene la décima posición. Mulchen. Mi escudo favorito. Sí. El único capaz de meter un... El león de la Premier League en el escudo. Mi escudo favorito. Lejos el de Mulchen unido. Mulchen unido con 11 partidos jugados. Y también tiene 8 puntos. 8 puntos. Después viene Nacimiento. Con 12 partidos jugados. Y solamente 4 puntos. Y... Bueno, el Otas Hualqui no aparece. Pero el Otas Hualqui ya tiene 6 puntos. O sea, no va con lista. Eso es lo importante. Y se pasaría hoy día a... Bueno, claro. Todavía queda mucho. Con el resultado... Se pasaría a Buenos Aires. Claro. Y a Mulchen unido. Así que queda mucho por recorrer. Queda mucho camino en este campeonato. Así que esperemos estar transmitiendo la gran mayoría de los partidos que podamos. Así es. Así es. Y mediante podamos transmitir. Y el próximo partido es de local. Así que lo más probable es que vamos a estar en el Estallo Federico Schoagel transmitiendo para cada uno de ustedes. Queremos dar las gracias a Agua Purificada, Sodacer. Que siempre están apoyando estas instancias de transmisiones deportivas. Con los repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro, de Ila Paz y Los Ángeles. Ellos están ubicados en Avenida Cordillera 3643 en el Parque Industrial de Coronel. Con reparto a domicilio a solo 2.800 pesos. Yo creo que es la más barata de la agua purificada. 2.800 pesos el bidón. Y al comprar en la Casa Matriz sobre dos unidades, llevando su envase obviamente, solamente a 2.000 pesitos. Hagan sus pedidos al Fono 9983-02-911. Aguas Purificadas, Sodacer, apoyando y auspiciando esta transmisión. Aldo Carvajal, Servicios Automotrices. Ofrece cambio de aceite y servicios de freno. Además, somos distribuidores de lubricantes KITS para toda la octava región. Están ubicados en Freire 109 en Concepción. Fono Contacto 3325-22707. Aldo Carvajal, Servicios Automotrices. También apoyando y auspiciando este fútbol. Y también saludamos a LS Sport, la tienda deportiva de Coronel. Pedro Aguirre Cerda, 755. Pleno Centro de Elota, todo en indumentaria deportiva. Artículos para la práctica del deporte. Y tu deporte favorito lo tenemos en LS Sport. Visítanos en nuestra amplia y cómoda tienda de Pedro Aguirre Cerda, 755. Te ofrecemos atención personalizada, LS Sport, la tienda deportiva de Elota. Smart Chef. Los mejores sushis, servicios, hamburguesas y una extensa carta para degustar. Están ubicados en los laboreos 1357, sector Paso Seco Sur, en Coronel. Y por supuesto también en el Parque de Elota, en el camping del Museo Histórico. En su full track también en calle Prat, detrás de la estación Cristo Redentol de Camilo Navarría. Hagan sus pedidos al más 569, 81, 72, 55, 13. Smart Chef también apoyando esta transmisión. Joyería Gamboa en sus tres sucursales. Pedro Aguirre Cerda, 827. Elota, abajo. Caupolicán, 280. Y en Pedro Vane, número 83, en pleno centro de Coronel. Joyas de oro, plata, reparaciones. Y en joyería y más. Ahí lo está atendiendo José Omar Campos, más conocido como Gamboa. Junto a todas sus muchachas, en tres sucursales, relojería Gamboa. Botillería El Vallo del Sur, con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Además cuentan con caja vecina. Hagan sus pedidos también en calle Los Álamos, esquina Las Araucarias, en Lagunillas. Botillería El Vallo del Sur, siempre apoyando el deporte. Y con las coronas más baratas de Coronel. ¡Qué rico! La promoción de las coronas las tiene en oferta, mi amigo, del Vallo del Sur. Saludamos también a Funerales Pompilla, el mejor servicio funerario de la zona. En Caupolicán 330, una mano amiga en un momento de dolor. Ahí está Don Luis Escares y toda su familia acompañándonos en Caupolicán 330, Lota Bajo, Fono 412876300 y el 991887613, Funerarias Pompeya. Queremos agradecer a Panderetas Ponce en Coronel. Años de experiencia nos avalan. Están ubicados en Juan Antonio Ríos, 2225 en Coronel. Fono Contacto 998652018. Panderetas Ponce también auspiciando este fútbol, ¿cierto? Y el venir a transmitir acá. Así es. Y por supuesto los amigos de N-Sport. Venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas y todo lo necesario para tu deporte favorito. Los encuentras en N-Sport. Atendido por sus propios dueños. Están ubicados en Sotomayor 623 en Coronel, en el centro de Coronel y también en la comuna de Nacimiento en O'Higgins 412. Así que vayan nuestros saludos también ahí. Estamos poniendo al día porque de verdad que... Les pedimos las disculpas, hinchas, auspiciadores, todo. Lamentablemente el internet hoy nos jugó una mala pasada, pero bueno, con toda la fe que en el segundo tiempo vamos a salir adelante como lo está haciendo Lota Chagra. Y vayan comentando cómo está saliendo ahora la señal porque de verdad que es importante para nosotros poder entregar una buena imagen como estamos acostumbrados. Acostumbrados, claro. Y con los relatos también de Luis Escare, que la corrió también para llegar. Había un taco increíble. No, yo, mire, ¿sabes que a mí me andaban a Penco, a Aeronauto, que todavía está ahí en el mecánico y para acá del sanatorio, bueno, el taco típico que se hace hasta el sanatorio, después ahí en la calle 8 Oriente y para peor, para colmo, además de Rodrigo, me equivoqué de estadio. ¿A dónde andaba? Llegué al municipal. Y llego ahí, están corriendo unos muchachos y no veo mayas, no veo bus, no veo gente. Y dije, ¿qué? No puedo estar tan equivocado. Entré, le pregunté a los muchachos, me dijo, no, es poquito mayas. Por suerte están cerca, un kilómetro y medio, dos kilómetros. Así que aquí estamos, presentes. Agradecemos también a la gente de Lota Chagra que hoy nos prestó toda la facilidad y especialmente a la gente de República de Latinoamérica de Hualqui. A su directorio, ¿cierto? A la gente de Hualqui que nos facilitó. Se portaron un 7, sí. En autorizar, ¿cierto? En permitir, poder transmitir. Porque ellos son dueños de casa. Exacto. Si bien es cierto, la ANFA en fútbol de tercera abrió la posibilidad de poder transmitir los partidos libremente, ¿cierto? Sin ese costo de ese link que se vendía. Exacto. Pero también dependemos de la autorización de los locales. Así que damos las gracias. Aquí agradecemos. A República Independiente, igual que también su hinchada se ha aportado un 7. Sí, aquí al ladito hay un hombre ahí con un bombo, cantan, alientan, reclaman también, viven bien apasionados el fútbol en Hualqui, que tuvo que salir Rodrigo de su cancha porque está en reparaciones el estadio municipal de Hualqui, por eso están haciendo local acá en el estadio Mario Osben, ex cancha caupolicán. Aquí estamos en Chihuayante Sur, ¿cierto? Sí, vos estás en Chihuayante Sur. Sí, en el parque, aquí hay un parque aquí al costado. Ahí están los chicos patinando. Patinódromo municipal. De hecho yo vine a cubrir la inauguración del patinódromo el año pasado, creo. Lindo recinto. Vemos los baños bien, muy, muy limpios. Aquí las galerías también en muy buenas condiciones. Todo esto es de fierro, así que no hay separaciones. También para los niños que no tengan problemas con las caídas. Así que muy lindo recinto aquí el estadio Mario Osben de la comuna de Chihuayante. Aquí estamos listos ya para comenzar. Se nos fue volando los 15 minutos, Rodrigo. Pasemos una pasadita rápida. Saludamos a Aguas Purificadas, Soda, CEP, repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro, La Paz, Los Ángeles, Avenida Cordillera, 3643, Parque Industrial, Coronel, reparto domicilio a 2.800 pesos. Y en Casa Matriz sobre dos unidades a solo 2.000 pesos. Aldo Carvajal, servicios automotrices, cambios de aceite, servicios de freno. Somos distribuidores de lubricantes TICS en toda la región del Bío Bío. Estamos ubicados en Freire, 109 de Concepción, Fono Contacto, 3325, 22707. Smart Chef, los mejores sushis, ceviches, hamburguesas, una extensa carta para degustar. Ubicados en los laboreos, 1357, Paso Seco Sur, Coronel, Parque de Lota, sector camping del Museo Histórico, en Suffolk Track, en Calle Prat, detrás de la estación de Cristo Reventor de Camilo Olavarrío. Pedidos al WhatsApp, más 569-9817-25513. Botellería, El Vallo del Sur, con las mejores provisiones en todos, vinos, licores, bebidas, cuentan con caja vecina. Estamos ubicados en Calle Los Álamos, esquina de las Arbucarias, en Lagunillas. Botellería, El Vallo del Sur, apoyando el deporte en Coronel, con las coronas más baratas de la zona. Centro de Vento Urizas del Maule, el Coronel, lo necesario para tu evento, para que sea inolvidable. Calle Las Zonas, 202 huertos familiares. Coronel Reserva, al más 569-988-03146. Fábrica de Pandretas Ponces, Coronel, años de experiencia nos avalan. Ubicados en Juan Antonio Ríos, 2225, Coronel, Fono Contactos, 998652-018. N-Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicleta, todo lo necesario para tu deporte favorito en N-Sport. Atendidos por sus dueños en Sotomayor, 623, Centro de Coronel, y O'Higgins, 412, en la comuna de Nacimiento. Saludamos también a los amigos de Joyería Gamboa. Joyería y Relogería Gamboa, tres sucursales, Pedro y Reserda, 827, Lota, Caupolicán, 280, y Pedro van en 83, Coronel, las mejores joyas de oro, plata, reparaciones de Relogería y Joyas, en Relogería y Joyerías, Gamboa, y también nuestros amigos de L-Sport, que están junto a nosotros el día de hoy. L-Sport, la tienda deportiva de Lota, Pedro y Reserda, 755, Pleno Centro, Indumentaria Deportiva, artículos para tu deporte favorito, visita nuestra amplia y cómoda tienda, L-Sport, Pedro y Reserda, 755, el fútbol arranca, comienza, inicia su segunda parte acá en el estadio. Marios Vende Chihuayante, con la neblina presente, que está aquí al borde del río Bío Bío, juega Lota Chihuayante, que tiene dos, Hualqui tiene uno, sin modificaciones, ambos conjuntos, Rodrigo. Somos Benfer TV, en vivo y en directo, desde el estadio Marios Vende, la comuna de Chihuayante, en este partido válido por la fecha número 14, el campeonato de tercera vez, entre las escuadras de República Independiente, de Hualqui y Deportes, Lota Chihuayante. Y queda con un golpe en el rostro, me parece Carlos Méndez, que se queja de aquello, le impactan ahí a la altura de las 100, se pone de pie el goleador del conjunto independiente, el agente de Hualqui, ex hombre de Lota Chihuayante, también durante las últimas dos temporadas, el balón detenido, le pertenece a la República Independiente, aquí aparece con el balón dominado, va en terreno contrario, juega el agente de Hualqui, quería profundizar con Méndez, se le escapa finalmente la pelotita, la chanchita se va, a terreno de Lota Chihuayante, sin modificaciones, es decir, juega con Fuente Alba en portería, González, Farías, Catri Leo y Fuentes en la última línea, cuatro hombres en zona media, Sanguinetti, Silva, Chandía y Contreras, en delantera, Munibes y Manríquez, son los autores de los goles, los autores de las dianas del conjunto de Lamparita, por su parte, Hualqui está con Urrutia, Ruiz Mella, Salazar Delgado, Coloma Fernández Márquez, Méndez, Enger Castro, y el Benja Alarcón, está en el piso, un hombre del conjunto de la República Independiente de Hualqui, los invitamos a compartir, a comentar, estamos en vivo y en directo desde el estadio, Mario Osven de Chihuayante, y la bruma que entra, la neblina, y la tenemos el partido viendo algo, y la temperatura que baja, baja demasiado la temperatura acá, en Chihuayante, Ciudad Tierra Bella, Tierra Bella, Tierra Bella, el balón largo, le pertenecía al número 6 Mella, cambio de lado por la banda derecha, no alcanza a conectarse con el jugador que iba por ese sector, me parecía que era el Benja Alarcón, se le va larga, ahí donde están los sin nombres, la barra de la Lamparita, Lagunilla Norte, los KHM, los sin nombres, son cerca de 200, si es que no más los hinchas de la Lamparita, y algunos pegaditos ahí, a la reja, y los que no pudieron estar acá, lo ven por Berfen TV, los invitamos a compartir, a comentar, a dejar sus saludos, sus comentarios, estamos en YouTube y en Facebook, el balón largo de terreno contrario, ante, y tiene amarilla, se va, se va, se va Van Ríquez, Darwin, me parece que ese, sí, roja, amarilla más amarilla, es roja, lo decíamos, al final del primer tiempo, el capitán tenía que calmarse, Darwin lamentablemente, no hace caso, el instinto, le pasa una mala jugada, dos faltas, igual amarilla, y esas amarillas, se convierten en roja, sobre 47 del partido, sobre dos minutos de este segundo tiempo, Lota se queda con uno menos, expulsado el capitán, el delantero, Darwin Manriquez. ¿Se complica la situación en la escuadra de Lota Suárez, quedándose con un jugador menos, a los tres minutos de este segundo tiempo, al arranque del segundo tiempo, ¿sabrán sostener el resultado, dos a uno a favor? Ojalá, mira, se va, se va, se va enojado, claro, ahí le dice, clarito, no le dice nada, Darwin, bueno, lo vimos en esa jugada con Méndez, un tanto pasado de revoluciones, buscaba el choque con los centrales constantemente, y lamentablemente, perdemos al capitán, perdemos al referente, perdemos al hombre quizás más incisivo que tenemos en terrenos contrarios, se va expulsado Darwin Manriquez, las palmas de la gente de Lota Suárez, aún así, capitán va a ser Johan Munibes, para lo que queda de partido, con uno menos, aquí, en la noche fría de Chihuayante, Lota Suárez tendrá que bregar, ante República Independiente de Hualqui. Somos Benfer TV, vivo y en directo, cuando ya, por cumplirse los cuatro minutos de este segundo tiempo, República Independiente 1, Deportes Lota Suárez, el balón que le va perteneciendo a la gente eléctrica, aquí juega a la República Independiente, balón a terreno contrario, cabezazo defensivo de la gente de Lota, otra vez la tiene la gente de Hualqui, va con el balón dominado Ruiz, balón fuera del terreno de juego, manitos arriba, la como una joya, como una gema, la muestra el hombre de Hualqui, la termina rifando, recuperación de Lota, hielo, yazo largo arriba, aquí la tiene ahora Delgado, Delgado que otra vez la pone en órbita, arriba iba Enger, termina perdiendo Castro, va recuperando, qué bueno lo da Alarcón, el centro, el punto penal, es mía, dice el portero Fuente Alba, se quedó con las pelotas, nomás el número 24, el muy buen golero, que tiene la gente de Lota, con toda calma, juega el subcampeón, del campeonato de novatos 2022, saludamos a los amigos, de Fusión Deportiva, en esta transmisión, también en conjunto, en vivo y en directo, a través de sus plataformas digitales, y por supuesto, a través de Dinámica TV, por la señal 2, y la señal 770, y 70, con el decodificador, cierto, de Mundo Pacífico, y va Hualqui, en terreno contrario, cuidado, viene Fernández, avanza Fernández, es talentoso este Fernández, aquí avanza el hombre del fútbol gringo, el pase en corto para Méndez, línea de fondo, el pase atrás, paseó por todo el marco mayor, se encontró con el pecho de González, que le dijo a Fuente Alba, yo te la bajo, bro, tranquilo, se quedó con el balón, nomás el número 24, y Hualqui, que le tiene que sacar provecho, al hombre de más, se juntaron los que saben, se juntó Diego Fernández, con Méndez, hay que tener mucho ojo, Rodrigo, con esta dupla. 5 minutos de este segundo tiempo, avisa la escuadra de República Independiente de Hualqui, aquí la tiene Pablito, Pablo Ignacio Chandía, el ex hombre de Guachipato, siempre Chandía, avanza con la número 27, bueno lo de Chandía, se mete al rectángulo mágico, sale de este, se la deja Sanguinetti, por bajo Sanguinetti, se atreve otra vez, el remate del volante de corte, que se va desviado para antederecho, del golero Urrutia, y su vista, nomás el hombre de Hualqui. Aguas Purificadas, Sodasep, repartos en Coronel, Lota Concepción, San Pedro de la Paz, y Los Ángeles, están ubicados en Avenida Cordillera 3643, en el Parque Industrial, y repartos también a domicilio, a solo 2.800 pesitos, al comprar en la Casa Matriz, sobre dos unidades, solamente a 2.000 pesitos, hagan sus pedidos al 998302 911. Estamos con uno menos, estamos con uno menos, dicen los de Lota, claro que sí, porque fue expulsado Darwin Manrique, recién al minuto 3 del segundo tiempo, y queda mucho todavía, Paño, que cortar, Hualqui que se va a ir con todo, en el fondo la va recuperando, en cortito, avanza con balón dominado, el Mati Farías, Farías con Catrileo, acá la tiene Gianfranco Catrileo, por la banda izquierda con González, se combina de buena manera, González que sale jugando con Sanguinetti, balón en la zona media, el pase de Fabio que no es bueno, la recuperación ofensiva que le pertenece a la gente de Hualqui, y aquí la tiene el Benja Larcón, hace el amago, el Benja busca algún compañero, abre la cancha por la banda izquierda, el balón que le viene perteneciendo al juez Cazaquilla, número 2 Rafael Leprón, al número 3 que es Kirchner Delgado, Delgado que va tocando en cortito, el pase que nuevamente le llega a Kirchner, del pase por bajo, buscando un hombre, no alcanzó Castro, le termina despejando a la gente de Lota, el peligro que persiste, va Chandilla, ahora en la zona media defensiva del conjunto Carbonífero, el pase atrás, va saliendo rápido, largo Catrileo, quiere combinarse con Munibes, no puede ser buena la conexión, recupera a la gente de Hualqui, va en terreno contrario, este Fernández se combina con Bete, no pasó nada, arriba tiene que ponerse de pie, nomás el hombre de Hualqui, la sigue teniendo el conjunto local en terreno contrario, cuidado con esta que va a marcar, que remata portería, palmas del respetable local, palmas de la gente de Hualqui, atento a Fuente Alba para quedarse con la esférica. También llegó a repletar el estadio la gente de Hualqui, también tuvo que viajar, llegó mucha gente de Hualqui, mucha gente de Hualqui a este reducto. Usted decía 600, yo creo que un poquito más quizás. Este estadio es para 600 personas, la gente... La galería está llena, eso es seguro, la galería está llena, y abajo hay harta gente también mirando el partido, detrás de las porterías, el estacionamiento se llenó también, atrás suyo todo lleno, así que buen marco de público, para que la gente de Hualqui también tenga una buena recaudación el día de hoy. Todo lo necesitan, son clubes que luchan día a día, para mantener su planilla, sus gastos, entonces es importante también el apoyo para estos clubes deportivos, estos amigos de Hualqui, y por supuesto al equipo de La Lamparita, al equipo de Los Amores, del Club Deportes Lota Schwager. Y ahí cantan los muchachos, los sin nombre, alentando el cuadro minero, el tiro largo, buscando a Méndez, la deja pasar, porque rebota en un hombre de Lota Schwager. Me parecía que hay saque de mano, sí, lo va a hacer efectivo, ya la tiene Kirchner, aquí está Alejandro Kirchner, Alejandro Delgado, termina perdiendo la recuperación de Lota, y va en terreno contrario, y como me gusta como juega Contreras, y la tiene Contreras, y atacan cuatro, defienden tres, y si la hacen bien puede ser el segundo, se equivocó en el pase, Contreras sigue con el balón dominado, hay posición de adelanto finalmente, de Fran, sí, apareció Silva, en posición indebida, balón detenido, que en casi nueve de partido, le va a pertenecer a la gente de Hualqui, en este segundo tiempo. Somos Benfer TV, en vivo y en directo, por nuestro canal de Facebook, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, así que los llamamos a suscribirse, a compartir esta transmisión, a través de sus redes sociales. Casi 500 conectados en Facebook, agradecemos la gentileza, estamos juntos todos ustedes, les invitamos a dejar sus saludos, el tiro largo, buscando Rutia, termina perdiendo, finalmente la recuperación defensiva, en el fondo la tiene el portero, Jovani, José Ignacio Rutia, para la salida de Hualqui. ¿Tan detenido el partido Luis? No, es que no da respiro, cancha chica, van de un lado para otro, saludamos también al licenciado, al señor Eduardo Peñaglillo, allá en Melipilla, el hombre que le supo ganar a pasapalabra, ahí está el licenciado, hincha fanático de deportes, Melipilla también está en nuestra sintonía, ataca en terreno contrario, aquí la tiene Pablito Chandilla, en la cobertura defensiva, ataca bien un hombre de Hualqui, se quedó con la pelota delgado, el pase de este último no es bueno, la recuperación de la gente de Lota, se le quedaba atrás a Contrera, avanza el Nico, el Nico y el pase en corto, Silva, palo, y el rebote que le vuelve a quedar a Silva, el pechazo buscando a Monibes, termina cayendo, se salvó la gente de Hualqui, con uno menos, avisó Lota, Frank Silva todavía, hace que el travesaño, se mueva en la portería de Urrutia. A los 10 minutos de este segundo tiempo, avisa nuevamente la escuadra de deportes, Lota Suárez, con un tremendo tiro de media distancia, que se estrelló en el travesaño. Oiga, yo no sé si soy muy nostálgico o no, pero se acuerda antes en los 90, como le pegaban de media distancia, se echa de menos eso. Y bueno, lo trajo Silva ahora, el balón que le viene quedando a Contreras, la juega Contreras, se perfila Contreras, busca algún compañero, se juega la personal entre tres hombres, termina perdiendo la recuperación de Delgado, que le pertenece a Hualqui, pelota larga, terreno contrario, el cabezazo, el testazo, la calma, del Mati Farías para jugar. En la banca, Lota Suárez tiene al Ceba Garrido con la 12, a José Cáceres con la 31, Nelson Azúcar con la 23, Bayron Delgado con la 20, Mauricio López con la número 14, el 9 es Martín Fuentes, y el 25, Bastián Zúñiga. Por su parte, la gente independiente de Hualqui, tiene a Francisco Bustos con la 25, Roberto Escobar con la 16, 4 para Miguel Alveal, la número 14 es para Gerson Muñoz, la 21 para Jason Cruces, 9 para Matías Salvo, y la 15 para Cristian Gatica, el señor José Zapata, que va a ser su primera modificación, Jason Cruces ya está listo para ingresar, Jason en viernes, una pesadilla, se puede venir para Lota, cuidado con el hombre que va a ingresar, la recupera a la gente de Hualqui, tiro largo, terreno contrario, le deja el manotazo, Castro no lo dio el juez del compromiso, sale del rancho, el más fuenteal, inteligente, deja que el balón se vaya del terreno de juego, saque de manos, vamos a ver si será el momento para el cambio, Rodrigo, 11 minutos de este segundo tiempo, 1 para Hualqui, 2 para el equipo de la Lamparita, cuando se produce el cambio, se va Kirchner Delgado, como el, si, ingresa el 27, el 21, se ingresa Jason Cruces, Jason Cruces a la cancha, ahí está, ahí la rodilla, ahí está, Jason Cruces, se fue Kirchner Delgado, como el presidente de Argentina, como el expresidente de Argentina, como el kirchnerismo, Kirchner Delgado, ya abandonó el terreno de juego, ingresó Jason, ingresó Cuevas, con la número 21, lateral por la banda izquierda, aquí la tiene el recién ingresado, aquí la tiene Jason, esos maritos arriba, el balón en corto, sale jugando con Méndez, el cabezazo que no fue bueno, Franco Salazar se termina equivocando, y el otro 5 también se equivoca, y es Sanguinetti, la pelota está fuera del terreno del juego, con más de 600 conectados, estamos en vivo a través de las plataformas de Benfer TV, hacemos el fútbol a cancha, Chihuayante abandonó Carlos Pinto, me parece, se fue la neblina, y comienza a verse un poquito mejor el fútbol, acá en la cancha del estadio Mario Ben, de la comuna de Chihuayante, seguimos en vivo y en directo, ya casi 13 minutos de este segundo tiempo, aquí la pelota le va a pertenecer al conjunto de Hualqui, en el piso hay un hombre de elota, eso sí es Carlos González, el amonestado que tiene en cancha, todavía el conjunto de la lamparita, se queja de un golpe en su pierna derecha, me parece, pero ya se pone de pie, el lateral por el sector izquierdo del conjunto minero, ahí saque de manos, lo hace efectivo Hualqui, va en terreno contrario, ya la jugó el Benja Ruiz, posteriormente le cobró mano, al hombre de la República Independiente de Hualqui, que era el Benja Alarcón, balón detenido, estamos ya en 12 de partido, lo gana Lohota, 2 a 1. Bonito encuentro, bonito partido, gran... Oigan, voy con saludo, Hernán Vidal de área chica, nos está viendo, José Campos, Juan Carlos Cifuentes, Berta Castillo, Antonio Farías, Carolina Catrileo, Carolina Catrileo Rojas, también está junto a nosotros, seguramente familiares, de Gianfranco Catrileo, el gran defensor del Lota Chuaña. Aldo Carvajal, Servicios Automotrices, ofrece cambios de aceite, y servicios de frenos, además somos distribuidores, de lubricantes Kits, para toda la octava región, están ubicados en Freire, 109 en Concepción, Fono Contacto 33, 25, 22, 707. La pelota por aire, venían buscando a Chandía, la tiene Contreras, ahí falta, finalmente el Nico, se va fuera del terreno de juego, al ritmo de muchachos, cantan los sin nombres, 14 de partido. Somos Benferte Ben, vivo y en directo, como suenan esos bombos al frente, ahí, con la barra de los sin nombres, apoyando, saltando y alentando a la lamparita, que viajaron en masa, acá al estadio Marios Ben, de la ciudad de Chihuayante. Y el fútbol está detenido, el balón fuera del terreno de juego, me parece Rodrigo, que Lota ya sobre hora de partido, lo quiere poner un poquito más en el congelador, quiere hacer un poco más lento, de momento, no hay variantes en la escuadra de la lamparita. No, no hay variantes, no hay mucho movimiento. Uy, las bancas, ¿dónde están allá? Las bancas están ahí, fondeaditas, bien escondiditas. La verdad que es que tiene poco espacio, acá, entre el cierre perimental de la cancha. Lo bueno es que están como en estacionamiento, así que no molestan ni a la banca de Hualqui, ni a la banca de Lota, los diferentes hinchas. Acá el balón está detenido, hay un hombre en el piso, ese Rafael Ruiz, en el conjunto independiente de Hualqui, hace el juez del compromiso que ingrese la asistencia médica, tuvo un choque con Munibes, balón detenido, que le va a pertenecer al cuadro local. Smart Chef, los mejores sushi, ceviches, hamburguesas, y una extensa carta para degustar. Están ubicados en los laboreos 1357, en Paso Seco Sur, en Coronel, en el Parque de Lota, sector camping del Museo Histórico, y por supuesto su full track, que está en calle Prat, detrás de la estación Cristo Redentor, en Camilo Lavarría. Hagan sus pedidos al WhatsApp, más 569-8172-5513. Smart Chef, apoyando y auspiciando esta transmisión. También queremos dar las gracias a Botellería, El Valle del Sur, con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Además, cuentan con caja vecina, que están ubicados en calle Los Árabos, izquierda, Las Araucarias. Deme otra. En Lagunillas, Botellería El Valle del Sur, siempre apoyando, con las coronas más baratas. Heladitas baratas de ahí, en el sector de Coronel. Está fuera del terreno de juego, el hombre independiente de Hualqui. Momentáneamente, se va a quedar con uno menos el conjunto de Hualqui, pero rápidamente van a hacer la modificación. No hay tiempo para especular, dice José Zapata, cambio en la gente de Hualqui, ingresa con la número 14, Gerson Muñoz. Ya con 16 minutos de este segundo tiempo, ya estabilizado, ya estoy un poco más tranquilo, ahora me está dando frío. Así que seguimos en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Somos Benfer TV para todos ustedes. Enzo Márquez es el que abandonó, nos dicen aquí los hinchas del conjunto de la República Independiente de Hualqui. Afuera, Enzo Márquez con la número 11, adentro, Gerson Muñoz con la cazaquilla número 14. Cuando vuelve a aparecer esa camanchaca espesa, ¿cierto? Esa es típica del lago de Río. Así es. La pelota larga de Hualqui, el cabezazo defensivo, atento, el Mati se quedó con la pelota, ahora Víctor Fuentealba, ahí los hinchas de Lota Schwager que siguen cantando, alentando a su parcialidad. Con la neblina presenta acá en el estadio Mario Vende Chihuayante. Juega la República Independiente de Hualqui. El local juega Lota Schwager, la visita, 2 a 1 lo gana Lota Johan Monibes, 18 y 33 los goles. Al 37 descontó Carlos Méndez, la pelota larga arriba buscando a Monibes, la aguanta a Chandía, se la quieren dejar a Silva, no alcanzó a silbar Silva, el que ganó finalmente y mandó en el fondo en la gente de Hualqui. La terminó sacando, me parece, el Nacho Mella, balón fuera del terreno de juego, dosas que de manos, que le pertenece otra vez a la lamparita. 17 minutos y medio de este segundo tiempo, 1 para República Independiente de Hualqui, 2 para Deportes Lota Schwager. El tiro había posición, no, finalmente mano, le cobró el juez del compromiso al Nico Contreras, el balón detenido, en 18 de partido, 2 a 1. Centro de eventos, brisa de Maule en Coronel, todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable, ubicados en los Onas, 202 huertos familiares en Coronel. Reserva tu visita al 988-03-0146. La pelota por aire, la viene jugando igual que el rechazo defensivo, finalmente, es del número 33, el Nico Fuentes, impulsando el balón fuera del terreno de juego, se fue ahí, a la parcialidad del cuadro de la República Independiente, hay saque de manos, para la República Independiente, igual, tiene una historia muy especial, ahí, cuando aparecía, recién Chile, se independizó de Chile la República Independiente, año 1820, y por eso, se le conoce así, a la, a la comuna de la región, a la comuna de, claro, de la región del Bío Bío, a la querida ciudad de Hualqui, acaba en terreno contrario, el centro sobre el segundo palo, le termina sacando bien la gente de Lota, el que pareció auxiliar, era González, el tiro largo para Munibes, el testazo de Munibes, buscando a Chandías por la banda izquierda, buena cobertura defensiva, en definitiva, de Muñoz se quedó con la pelota, y la deja salir del terreno de juego, con la neblina que se hace presente, 19 de partido, juega Hualqui, fábrica de panderetas, Ponce en Coronel, años de experiencia, avalan, nos avalan, están ubicados en Juan Antonio Ríos, perdón Rodrigo, que se complicaba Urrutia, finalmente le pone el pechazo, gana Urrutia, sigue con la pelota, el peligro que persiste, no sabe qué hacer, José Ignacio termina sacando el balón, fuera del terreno de juego, lo hace rebotar en un hombre de Lota, se salvó Hualqui en 20, se complicó, se complicó, muchísimo el portero, pero igual supo resolver, se la arregló, le metió Cachaña ahí, aquí el balón le pertenece a Hualqui, va en terreno contrario, Muñoz, pelota por bajo, sale jugando en terreno contrario, busca en la compañía del Benja, el arcón que se cambió de sector, ahí saque de manos, que le pertenece a la gente de Hualqui, en terreno contrario, tres cuartos de cancha, 21 de partido, atento, ojo Lota con esto, va jugando Fernández, le cobra el mal lanzamiento, no hizo la ejecución de buena manera, es decir, impulsando la pelota, por detrás de su cabeza, el balón le va a pertenecer a Lota, Chua, que era en terreno defensivo, seguimos en vivo, y en directo desde el estadio, bueno, Munibes va a buscar la pelota, intenta salir, le pega en el testazo, a Franco Salazar, que saca la peor parte, pero hay pelotas de por medio, estamos frente a la jugada, nosotros Rodrigo, me parece que Munibes tampoco se percata, que atrás viene el hombre de Hualqui, lo ve así el juez del compromiso, Javier Vicencio, por eso solo cobra la infracción, y no hay amarilla, para el capitán de Lota Chuaquer, si a los 20 minutos de este segundo tiempo, está bien complicado el... Es que fue feo, eso nosotros no lo podemos negar, pero fue una acción de fútbol finalmente, no hay intención de Munibes de agredir al hombre de Hualqui, lamentablemente el hombre de Hualqui recibe el golpe en la siena izquierda, lo van a ver ahora el paramédico de la República Independiente, sobre 21, fútbol detenido acá en la cancha del Mario Fenn. Fábrica de Panderetas Ponce en Coronel, años de experiencia nos avalan, están ubicados en Juan Antonio Ríos, 22-25 en Coronel, Fono Contacto 9986-52018, N-Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas, y todo lo necesario para tu deporte favorito, lo encuentras en N-Sport, están ubicados en Sotomayor 623 en Centro de Coronel, y en la comuna de Nacimiento O'Higgins, 412. Bueno, se pone de pie Salazar, listo para ingresar nuevamente, hay balón detenido que le pertenece a Hualqui, balón sobre el segundo palo, atento Fuente Alba, siempre la prenda de garantía, se quedó con el balón Fuente Alba, la salida que le va a pertenecer, en el fondo el conjunto de la lamparita, que hace todo con calma, que intenta poner el partido en el congelador, un Lota Tracker que, se le complicó la situación claramente, después de la expulsión de Munívez, más de 600 conectados en nuestro perfil de Facebook, les agradecemos a todos quienes están junto a nosotros, los invitamos a compartir, estamos en vivo acá en Chihuayante, la pelota por la banda derecha, le pertenece al conjunto local, va Coloma, este es Claudio, el caracoleo de Coloma, busca algún compañero, se termina equivocando en el pase, ahí balón detenido, saque de manos, me parece que le va a pertenecer al conjunto, la lamparita, llegamos a la mitad del segundo tiempo. Seguimos en vivo y en directo, somos Benfer TV, ya cuando se cumplen los 22 minutos, de este segundo tiempo, nos sigue ganando el equipo de la lamparita, 2 a 1, frente a República Independiente de Hualquier. Varias veces he visto pasar al presidente, el otro choker Jairo Castro, de un lado para otro, algo me parece que le advierta el turno, bueno, la pelota que está en juego nuevamente, en el rectángulo mágico, la juega el conjunto de la lamparita, el tiro a portería, el rebote finalmente, le quedó en doble instancia, dice el portero Urrutia, la mala salida de Urrutia, el complemento era de Silva, termina perdiendo, y ahora queda tras mano, a contramano, Balota, Schroeder tiene que defender, bien, está atento, Chandía, le dice aquí estoy yo flaco, se quedó con el balón, se le va muy larga Silva, se equivocó Frank Silva, se lamenta de eso, el número 19, el balón está detenido, le va a pertenecer a la gente de Hualquier, tenemos partido todavía, está calentito aquí el ambiente, en la cancha del estadio Mario, ven frío, en temperatura caliente, en emociones, la juega Hualquier, en terreno contrario, va Alarcón, sigue el Benja, pelota dominada, le pone bien el pecho, Fuentes se quedó con la pelota, Fuentes va a quedarse con el balón, había falta, siga, siga, dice el juez del compromiso, la pelea Alarcón, se encuentra también con el Mati, se enoja la gente de Hualquier, porque dice que había falta, del número 4 de la lamparita, Matías Farías, nada advierte el juez del compromiso, solo saque de meta, en el piso está el Benja Alarcón, repondrá en el fondo, Bitoco Fuente Alba. Aguas purificadas, soda CEP, repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro de la Paz, y Los Ángeles, están ubicados en Avenida Cordillera 3643, Parque Industrial de Coronel, reparto domicilio a solo 2.800 pesos, al comprar en la casa matriz sobre dos unidades, a solamente 2.000 pesitos, hagan sus pedidos al Fono, 9983-02-911. ¿Sabe lo que me pasa con Lota? Que yo creo que está viendo el tiburón Ramos, va a ingresar un hombre defensivo, me parece, en el cuadro de la lamparita, que este equipo funciona bien, y los cambios en los partidos anteriores, no han andado de la misma manera que los titulares, me parece que por ahí, pasa el miedo quizás de Renato Ramos, para estos últimos 21 minutos, y los descuentos que tendremos acá, en la cancha del Mario Benz, se va a venir una modificación en Lota, en breve veíamos a alguien que ya se sacaba la pechera de color azul, para recibir instrucciones del zorro Muñoz, y del tiburón Ramos, la pelota le pertenece a la gente de Hualqui, balón dominado para Gerson, va Muñoz en terreno contrario, avanza Gerson, buena pelota para el Arcon, me parece que la tocó un hombre de Lota, ahora tiro de esquina, el cuarto del partido, le pertenece a la República Independiente de Hualqui, y en Lota se viene un delantero, ahí aparece Martín Fuentes, está bonito el partido Luis, no da respiro, y cuidado con esta, va Hualqui, el tiro por la banda izquierda, suben seis hombres amarillos, a terreno contrario, como violín ante Silvestre, el tiro a portería, finalmente no es bueno, rebota en la humanidad de un hombre, que era el número 30 González, el complemento que le pertenece a Chandía, el balón que finalmente se le fue por la sector lateral, y momento oportuno para el cambio, y fue, bueno, ya tiene amarilla González, no tiene que hacer esas estupideces, no tiene que hacer esas tonteras, Carlitos a ponerle ojo, cambio Lota, Schrager, ya está listo Martín Fuentes, ¿quién abandonará? ¿Será Chandía? ¿Será Silva? Me parece que Chandía es el hombre que abandona, sí, Pablo Chandía, Pablo Ignacio Chandía, se va del terreno de juego, el volante por el sector derecho, y camina con paso cancino toda la cancha, ingresa Martín Fuentes. A los 25 minutos de este segundo tiempo, modificación, también en la escuadra de Lota Schrager, veremos... A los 70, sí, 25, sí. Se va Chandía, gran esfuerzo para Pablo Ignacio Chandía, ya está Martín Fuentes, que ha tenido la posibilidad en los partidos, ojalá hoy tenga un buen desempeño, el número 9 del conjunto de Lamparita, la salida, aquí la venía tocando Fuentes, el recién ingresado, el pase que le viene quedando a la gente de Hualqui, y va en terreno contrario, y se subiste a la moto, y se va nomás el número 10, Contreras, que es bueno, talentoso, tiene la magia, la derecha de Contreras, finalmente rebota en la humanidad, de un elemento de Hualqui, que era el número 6, Ignacio Mella, se va al lateral, saque de manos, que lo tiene que servir seguramente el Nico Fuentes, para que Contreras tome posición, para que Contreras tome el balón, finalmente este último el que la sirve, va tocando con Munibes, le pega portería, y ha sido su auto, aquel, el que recibió el pelotazo, se va desviado, salida para el Nacho Urruti, en el fondo. Seguimos en vivo, y en directo, desde el Estadio Complejo Deportivo, Mario Osmén de Chihuayante, en vivo por Benfer TV, con los amigos de Fusión Deportiva, a través de Dinámica Televisión, también los amigos de TV Sport, la raqueta, que también están compartiendo esta transmisión, y todos nuestros seguidores, toda nuestra hinchada, que está viendo a la Lamparita, y a la Escuadra de República, Independiente de Wall. Cuidado con esta, estaba en posición adelantada, dice el juez del compromiso, aparecía, Engel Castro, lamentablemente, para Wall, que levanta la banderita, Cusete, John Gaete, diciendo que está todo anulado, ¿cuánto tenemos Rodrigo? Exactamente, 27 minutos ya, de este segundo tiempo. 27 menos 3, más 15 son 18, y más 5 seguramente, 23, así que queda mucho todavía, y Lota lo aguanta, quizás ustedes no lo han notado, pero Lota tiene uno menos, Lota Schwager, que perdió al capitán, Darwin Manrique, sobre el minuto 3 del segundo tiempo, que con goles de Munibe, lo está ganando al 18, y al 33 de la primera etapa, la salida larga de Fuente Alba, arriba iba a luchar Munibe, le queda Silva, muy bajo, muy abajo, le pega la pelota, el balón, que finalmente se va desviado, por la portería de Urrutia, Aldo Carvajal, servicios automotrices, ofrece cambios de aceite, servicios de freno, además somos distribuidores, de lubricantes, kits para toda la octava región, Aldo Carvajal, están ubicados en Freire, 109 en Concepción, Fonocontacto, 33, 22, 22, 707, llegando a 9, Lota Schwager, se queda con 16, momentáneamente, la República Independiente de Hualqui, con dos partidos menos, eso sí, el conjunto de Hualqui, el balón que le pertenece al arcón, el pase en corto, Benjamín, aquí aparece Diego, es talentoso, se va en terreno contrario, siempre Fernández, pelota por bajo, la cobertura defensiva es buena, era Catrileo el que terminaba ganando, se proyectaba en ataque, y posteriormente, hay falta contra un hombre de Lota Schwager, el que caía al piso, era el número 10, Contreras, muy bien Catrileo en la cobertura defensiva, el balón detenido, le va a pertenecer a Lota Schwager, y esto es lo que tiene el fútbol, cuando vas ganando, todas las pelotas son eternas para el rival, salida para Fuente Alba, en la estantería minera, Fuente Alba, tiro largo, el hoyazo largo, a terreno contrario, el cabezazo buscando a Fuentes, no alcanzó a conectarse a Munibes, y por eso se recrimina el actual capitán del conjunto minero, la salida por la banda derecha del conjunto de Hualqui, rebotó en la humanidad de un hombre de Lota, que era Carlos González, se va fuera del terreno de juego, la última modificación en Hualqui, ya se va a venir, es un delantero, se llama número 9, Matías Salvo, está listo para ingresar, el balón está en terreno del conjunto de Lamparita, vuelve a recuperar la gente de Hualqui, en terreno ofensivo, se mete Hualqui, aquí juega por la zona media, recupera Nicolás, la tiene Contreras, Contreras y el caracoleo, no se va a Contreras, Nicolás sigue avanzando con el balón, la distribuye por la banda izquierda, en dicho sector se quiere quedar Munibes, atrás con Silva, Silva que la tiene, y ahí está Silva para buscar a Martín Fuentes, que no alcanza a impactar la pelota, la vuelve a recuperar Urrutia, me parece que había posición adelantada del hombre carbonífero, y hay un hombre de Hualqui en el piso, es Enger Castro, seguramente el que va a abandonar el terreno de juego, con la 9, ya se viene en cualquier minuto, Matías Salvo. Smart Chef, los mejores sushi, ceviches, hamburguesas, y una extensa carta para degustar, están ubicados en los laboreos 1357, sector Paso Seco Sur de Coronel, y también en el Parque de Lota, sector Camping del Museo Histórico, y por supuesto su Full Track, en calle Prat, detrás de la estación Cristo Redentor de Biotren, sector Camilo Lavarría, hagan sus pedidos al WhatsApp, más 569-8172-5513, Smart Chef, también apoyando esta transmisión. Saludamos a Daniel Yáñez, desde Schuager, buena transmisión, vamos Lota, Angelina Contreras, vamos Nicolás, que también está Manuel Burgos, junto a nosotros, un abrazo gigantesco, desde Antofagasta, la familia de Fabio Sanguinetti, Héctor Carrasco, y toda la familia, viendo el partido, Ignacio González, hay cambio, se va Enger Castro, con la 19, con la 9, Matías, salvo delantero, por delantero, pivote de área, que ya está ingresando a la cancha, salvo, vamos a ver si será, o le hará honor a su apellido, y aquí va a salvo, terreno contrario, la pivotea, la termina ganando en el fondo, Catrileo, de buen partido, me parece la gran figura, el día de hoy, del conjunto carbonífero, junto a Munibes, la salida larga, no fue buena, porque no alcanzó a conectarse, con el jugador Martín Fuentes, el balón se va fuera, del terreno de juego, nuevo saque de mano, y ya llegamos a 31, 31 de partido, quedan 14, dice Lota, el jugador que quiere, que el reloj pase, lo más rápido posible, Walski, que con un hombre más, no puede hacer pie, en la cancha del estadio, Mario Vende, Chihuayante, con el frío reinante, temperatura ambiente, cercana a los 7 grados, con 600 personas, y más quizás acá en el estadio, haciendo el aguante, por Walski, Lota, la tiene el conjunto local, la salida de Walski, la hacen rebotar, finalmente en Fuentes, juega rapidito, la gente amarilla, y van terreno contrario, recuperando Sanguinetti, el complemento con el jugador, que era González, arriba le iba a pelear Munibes, y se mete al rectángulo mágico, y este Munibes, le aparece Contreras, Contreras cruzado, Urrutia, segundo balón, la vuelve a tener el portero, se salvó el conjunto, de Independiente de Walski, y posteriormente, choca central, con de arquero, está en el piso, Juan y José Ignacio Urrutia, estuvo notable el Nacho, para evitar el tercero, de la Lamparita, a los 31 minutos, avisa nuevamente, la escuadra de la Lamparita, sigue el marcador, uno para Walski, dos para Lota Schwager, bueno, a ponerse de pie no más, el choque involuntario, entre compañeros, era, me parece, Kikoloma, por la gente de Walski, Urrutia, el arquero, la salida larga, buscando a salvo, arriba, tiene que salir el portero, Fuente Alba, que grita, que gesticula, que tiene, ah bueno, y hubo un entrevero, con González, se queja de un golpe, el hombre de Walski, González, que le dice, que se pone de pie, y tiene amarilla, González, salga de ese embroyo, González, no se haga complicaciones, hace muy bien, Fran Silva, a sacarlo de ahí, Lota ya tiene uno menos, y no tiene que meterse en complicaciones, González, para los últimos minutos, no pasó nada, dice el juez del compromiso, la salida que le va a pertenecer, a Víctor Fuente Alba, el apoyo de los sin nombres, que no cesa, hasta sin polera, Aguatita Pelada, están ahí al frente, el refrío, el tapsín, te lo encargo, directo a la vena, llegando, bueno, de tapsín poco los muchachos, es que se mantiene este resultado, el día de hoy, el tiro largo, de terreno contrario, la vuelve a recuperar la gente, de Walski, avanza por la zona izquierda, este es el Benjalarcón, el pase en cortito, Benjamín, que va tocando con Diego Fernández, se equivoca, el ex hombre del fútbol estadounidense, en el fondo, la va recuperando, Meya, tiene que dejar la salida, el hombre de Lota, pero es el Benjalarcón, fantasmagóricamente, intentando dejar la pelota, dentro del terreno de juego, se le acaba finalmente, la cancha, por la lateral, balón, que frente, a la caseta imaginaria, de Benfer TV, le va a pertenecer, a Lota Schwager, Rodrigo, 7 grados aproximadamente, acá en el estadio, y se siente, y se siente, para ser sincero, estamos en 33 del segundo tiempo, les agradecemos, la gran gentileza, los invitamos a dejar sus saludos, el tiro largo, había falta, el hombre de Lota Schwager, que lo cargaba, al jugador de la República, independiente de Hualqui, era Munibes contra Meya, las ánimos se calientan, también acá, no deja jugar rápido, la gente de Lota, y aquí la va recuperando, el conjunto tricolor, bien Munibes, se pone la camiseta, Munibes, la jineta de capitán, tocando con Fuentes, Fuentes con el Mati, el Mati que se la va dejando, a Vitoco, y aquí la tiene Vitoco, avanza Fuente Alba, va tocando con el Mati, Farías, Farías y el hoyazo largo, a terreno contrario, arriba tiene que aguantar la Munibes, se la peina, va buscando a Fuentes, la cobertura defensiva, primero de un hombre, el conjunto independiente de Hualqui, abajo va Munibes, que lucha todas, por fía nomás, el goleador de esta tarde noche, acá, en el estadio, Mario, ven, estamos en 34, casi 35 de partido, quedan 10, no es el descuento. Botillería, el Valle del Sur, con las mejores promociones, en todo tipo de licores y bebidas, además cuentan con caja vecina, están ubicados en calle, Los Álamos, esquina Lázaro, Ucarias, en Lagunillas, Botillería, el Valle del Sur, siempre apoyando el deporte, en Coronel, con las coronas más baratas en Coronel. Saludamos a Eliancer Rivas, a Jean Pierre, a Ismael Urra, saludos a la familia Urra, a El Garejo, el Nico Farías, Pavel Rivera, un abrazo gigantesco, Marito también, ahí tiene que estar en su casa, junto a su familia, viendo el partido, la pelota que va en terrenos contrarios, la termina sacando la gente de Hualqui, la vuelve a recuperar Lota, en la zona defensiva, se equivoca, no puede encominarse Farías, con el jugador Fuentes, la va recuperando Diego Fernández, se va Fernández en terreno contrario, le pone el pecho Farías, se queda Farías, porfía Farías, termina cayendo Farías, y gana la falta, pero el hombre Lota, estamos en 35 de partido, quedan 10, también va Fuente Alba, los ánimos que se calientan, acá en el estadio de Marios Ben, está en el piso, el Mati Farías, quedan 10, Rodrigo, a seguir sufriendo, el tablón virtual, de la gente, de la Lamparita, y de Hualqui. Centro de Eventos, Brisa de Maule, en Coronel, todo lo necesario, para que tu evento, sea inolvidable, están ubicados, en calle Los Onas, 202, en Huertos Familiares, Coronel, reserva tu visita, al 9980, 30, 146. Más de mil conectados, 350, marca el YouTube, el YouTube también, vamos Lota, nos dice Marcela Cuevas, obvio a nosotros, Luis Gómez, lotino de corazón, vamos Lota, dice Marcela Cuevas, todos en sintonía, la pelota, larga terreno contrario, puede ser el gol, aquí está Fuente, no alcanza a darle, rebota en un hombre, en el segundo balón, que le sigue quedando la gente de Minera, aquí la tiene Contreras, porfía Contreras, termina perdiendo, abajo va Martín, se quedaba con la pelota, entre medio de las piernas, de un hombre del conjunto, de Hualqui, la salida le va a pertenecer al conjunto amarillo, al cuadro Hualquino, aquí en el fondo, última raya, me parece que el que va a impactar el esférico, es el Nacho Meya, va a venir largo en la esférica, seguramente, buscando a salvo, queda medio camino, cabezazo defensivo de Sanguinetti, Fabio, se equivoca en la ejecución, Fabio, va recuperando bien, atento a Fuentes, metidito en el partido, tocando con Munibe, se le va muy larga, no la jugó para él, si la recuperó la gente de Hualqui, va en terreno contrario, quieren buscar la compañía de Coloma, termina cayendo, hay balón detenido, tiro libre, no me parecía falta, aún así la cobró el juez del compromiso, Javier Vicencio, que le da una fichita más a la gente de Hualqui, balón bombeado, seguramente al punto penal, a unos 35, a 40 metros de la portería, juegan en corto, finalmente, el cuadro de Hualqui, me sorprende con esa, y va Fuentes a encimarlo, va recuperando Urruti en el fondo, estamos en 37 de partido, somos Benfer TV, Urruti la salida larga, terreno contrario, tiene que dejarla salir, nomás el hombre de Lotachuagri, el tiburón hace lo propio, alienta el zorro Muñoz, hace lo propio, el tiburón Ramos, un tanto más paciente, viviendo el partido, 38 del segundo tiempo, Lota 2, Hualqui 1. Somos Benfer TV, en vivo y en directo, desde el complejo deportivo, Mario Smen, de la comuna de Chihuayante, en este partido válido por tercera vez, fecha 14. Aquí la juega Hualqui, va abajo, rebota con Fuentes, porfía bien, Coloma con Fuentes, el entrevero, el balón se va fuera del terreno de juego, abraza que de manos, que le pertenece a la República Independiente, 38. Fábrica de Panderetas Ponce, en Coronel, años de experiencia, no se avalan, están ubicados en Juan Antonio Ríos, 22, 25 en Coronel, Fono Contacto, 99, 86, 52, 0, 18, Panderetas Ponce, apoyando esta transmisión. Se complicó González, se tiene que apoyar en Silva, Frank la tiene que sacar, elegante, quería salir, Sanguinetti la tiene, se pone de pie Frank, va apoyándose en Catrileo, la pelota larga de Catrileo, para que la tenga Munibes, el cabezazo defensivo, la sigue teniendo la gente de Hualqui, por la banda derecha, la va recuperando Silva, Silva que la va a dejar, frente a la barra de los sin nombres, el último en tocarla fue un hombre de Lota, dice después del compromiso, salida que le va a pertenecer rápidamente a la gente de Hualqui, zona media ofensiva, del conjunto amarillo, del cuadro local, que lo pierde por la cuenta, de dos goles a uno, desde el 48, con un hombre más, acá en la cancha del Marius Ben, la salida de Lota, tiro largo, a la que te criaste nomás, Contreras, va buscando a Fuentes, no alcanzan a copenarse, se me asusta, porque Lota se está echando un poquito más atrás, aquí abajo, barre bien, fiero nomás, Johan Munibes, que están todas, la pelota se va fuera del terreno de juego, salida en corto, juega rapidito, Jason Cruces, la va dejando ahora, para el número 10 Fernández, y hay tiro libre, que le va a pertenecer a la gente independiente, de Hualqui, de República Independiente, saque de mano, no, es pelota abajo, claro, hay tiro libre, lo va a jugar Hualqui, y ojo con esta, juegan rapidito, Hualqui me parece que se apura mucho en esas jugadas, la tiene Coloma, para el centro, totalmente pasado, retro trae la jugada, juega descompromiso, nada, dice, hay balón detenido, que en el fondo le pertenece a Fuente Alba, se enoja la gente de Hualqui Rodrigo, N Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas, y todo lo necesario para tu deporte, lo encuentras en N Sport, atendido por sus propios dueños, están ubicados en Sotomayor 623, en Coronel, y por supuesto en la comuna de Nacimiento, en O'Higgins 412. Por aire, la pelota, balón por la banda izquierda, le va perteneciendo a Johan Munibes, no alcanzó a quedarse con la esférica, la recuperación defensiva es de Rafa Ruiz, se la va dejando un compañero, vuelva más atrás, le dice Vicencio, no se pase de listo, la salida para la gente de Hualqui, expectante está el conjunto amarillo, que lo está perdiendo 2 a 1, ante Lota Schwager, quedan 5, la juega Contreras, va en terreno contrario, y me gusta esta, avanza Contreras, se mete al rectángulo, Mágico cayó la entradita del área, nada, dice el juez del compromiso, y ahora, los reclamos son de Lota, la salida que le pertenece rápidamente a la gente de Hualqui, el balón filtrado del número 14 Muñoz, distribuye por la zona media, aparece Fernández, Diego Fernández, balón dominado, cambio de lado hacia el sector izquierdo, buscando a salvo, el cabezazo defensivo, primero aparecía el 33, Nico Fuentes, la va complementando la gente de Hualqui, había falta el Nico Contreras, la vuelve a tener el Nico Contreras, pero con infracción la ganaba, balón detenido, que le va a pertenecer al número 21, Jason, que cruces, cruces que la pone, la va a poner en órbita en cualquier momento, tenemos 41, finalmente juegan en corto, el pase para buscar a Franco Salazar, cambio de lado con el Rafa Ruiz, Ruiz que la va teniendo por bajo con Coloma, se equivoca en la ejecución, y recupera el Nico Fuentes, Fuentes que la tiene en el círculo central, termina perdiendo, otra vez la tiene Hualqui, y otra vez a sufrir, dice la gente de Lota, salvo, balón por la banda derecha, van a sacar el centro me parece, ahí gesticula Carlos Méndez, se intenta hacer un parque de diversiones, el hombre de Hualqui, busca algún compañero, aparece, viene la marca, Catrileo, le pone el pecho, Catrileo, no puede con Catrileo, la compañía de González, se va al tiro de esquina, el quinto del partido, que le pertenece a Hualqui, 41 minutos de este segundo tiempo, se acerca la escuadra de República Independiente de Hualqui, vamos a ver que sucede en este tiro de esquina, Luis Escares, y cada balón detenido, es un suplicio para Lota, juegan en corto, este Fernández con Méndez, otra vez con Fernández, balón sobre el segundo palo, atento Gianfranco, Catrileo, que se inventa una falta, le hizo el banquillo, nomás el hombre de Hualqui, balón detenido, en stop, le va a pertenecer la pelota, al fondo del conjunto carbonífero, momentos, segundos, para poner la pelota contra el piso, para pensar cómo van a ser estos últimos minutos, Lota aguanta con uno menos, desde el minuto 48, lo gana Lota Schroeger, 2 a 1. Seguimos en vivo y en directo, desde Chihuayante, en este fútbol, válido por la fecha número 14 de la tercera B, entre las escuadras de República Independiente, de Hualqui, y Deportes, Lota Schroeger, y va en terreno contrario, la vuelve a recuperar Lota, la juega por esta zona, Fuentes, Fuentes con Contreras, termina perdiendo el Nico Contreras, se le pinchan la pelota, saque de manos, lo hace efectivo nuevamente Contreras, caía Munibes, nada, y se fue del compromiso, el balón que se va fuera del terreno de juego, y un nuevo saque de manos, que le pertenece a Lota 42, y en Lota nadie va a buscar, nadie va a buscar el balón, todo con calma, la gente de Hualqui, la que tiene que pasarle la pelota a Lota Schroeger, aquí la va a jugar el número 33, Fuentes, se va quedando con la pelota nomás, este es Nicolás Fuentes, buen partido del lateral por la banda derecha, va tocando en corto con el otro Fuentes, que es el Nico, se juega la personal, Munibes, te apuraste mucho, Munibes, te apuraste mucho, Johan pide disculpas, pudo ser la tripleta, pudo ser el hat-trick, se apuró mucho Munibes, y era el tercero de Lota, y la contra que ahora le pertenece a Hualqui, balón largo, Arriba, todas van a Catri Leo, va tocando con Sanguinetti, en la zona media Contreras, se queda con el balón, cercana la argolla, en la torta, la juega Contreras, avanza el Nico, bueno lo del Nico, va Caracoliendo, hace la pausa el Nico, el tiro largo buscando a Munibes, muy pasado, hace la cobertura defensiva, la última línea del conjunto de Hualqui, para que la tenga José Ignacio, este es Urrutia, el tiro largo, 43 de partido, el tiro largo de un ruido de terreno contrario, viene surcando los aires acá, pegadito al río Bío Bío, en el fondo gana González, hay falta de Carlos González, balón detenido, que le va a pertenecer a Hualqui, 23 metros, levemente inclinado hacia la derecha, ojo con esta fuente Alba, ojo con esta lota, Hualqui tendrá una opción preciosa, sobre el 43, bonita posición, bonita posibilidad de gol, para la escuadra de República, independiente de Hualqui, a ver qué irán a hacer estos chicos, jugar en contra, le pega bien el 10, el 10, hay que tener, y Méndez también está, autor de un gol hoy, Carlos Méndez, que conoce a Fuente Alba, además, que fueron compañeros, la temporada pasada, se va a quedar, Dieguito Fernández solamente, será como bien, de ese Rodrigo, centro al área, remata a portería, adelantó las velas del hombre de Hualqui, lo reclama, eso también la gente de Lota, 5 en el paredón, está Catrileo, veo a Sanguinetti, me parece que está Silva, hay otros 4 que están marcando, el Nico Contreras eventualmente, para alguna contra, la ejecución que le va a pertenecer a Fernández, sobre 44, Fernández rebota bien en la barrera, ahí está Catrileo poniéndole el pecho a las balas, y se va fuera del terreno de juego, sexto tiro de esquina, para la República Independiente de Hualqui, 44 minutos y medio, de este segundo tiempo, y aproxima a cumplirse el tiempo reglamentario, lo sigue ganando la escuadra visitante, la escuadra de Lota Swagger, 2 a 1 a Hualqui, ojo que cayó un hombre en el área, se viene el centro, al primer palo, bien abajo, termina ganando Monídez, como un defensor más, segunda pelota, y lo subió y cayeron, porque se salvó el conjunto de la lamparita, porque lo tuvo la República Independiente de Hualqui, en la bolea, que se fue cerrando sobre el segundo palo, me parece que era Franco Salazar, se va desviada en 45, y ha cumplido Rodrigo, Aldo Carvajal, servicios automotrices, ofrece cambios de aceite, servicios de freno, además somos distribuidores de lubricantes kit, para toda la octava región, están ubicados en Freire 109, en Concepción, con el contacto 33, 25, 22, 707, no, no alcanzó a advertirse, es que Vicencio indicó cuánto más se van a jugar, porque ya estamos, ahí está, cinco, Manito, ahí está, la palma completa, la vida es eterna en cinco minutos, reza Víctor, Jara, en su, te recuerdo Amanda, y la vida será eterna para Lota Schwerger, en estos últimos cinco minutos de partida, hasta el 50 se juega acá, en la cancha del Marius Ben, ganando Lota Schwerger por la cuenta de dos goles a uno, la pelota larga, somos Benfer TV, más de mil conectados, les agradecemos la tremenda sintonía, el día de hoy, la vuelve a recuperar la gente de Hualqui, el pase por bajo, Muñoz, tocando con Coloma, la tiene Coloma, abajo, viene un hombre de la lamparita, la segunda pelota que le sigue perteneciendo a Hualqui, recupera en el fondo, Sanguinetti, la juega en corto con González, otra vez con Sanguinetti, va Fabio, aquí está Fabio, y el tiro largo, a terreno contrario, a luchar, a pelear, la tiene que ir nomás de Fuentes, no alcanza a quedarse con el balón Martín, y la recuperación le pertenece a Hualqui, y se quemó el primer minuto del agregado, y quedan cuatro, el tiro largo, bien González en el fondo, pone la cuota de pausa, el tiro largo, otra vez a buscar a Munib, y esto es de ida y vuelta, se complica el fondo de Hualqui, el complemento de Urrutia, tiene que sacar a la que te criaste, ahora la va jugando con cruces, el pase no es bueno, la va recuperando otra vez Lota, pero la termina rifando, Sanguinetti, se va fuera de la cancha, y ese balón desde lo sin nombre, no vuelve, Rodrigo, o está en el río, o está en la barra, y ahí cambia en la lamparita, con la 14, ya se viene Mauricio López, está listo, López para los últimos minutos, para los últimos, tres minutos de partido, seguramente, el Mauro López, Mauricio López, ya está en la cancha, aquí se viene el balón, pero Urrutia a las manos, se complicaba en el fondo, el central del conjunto de Hualqui, salida larga, buscando a salvo, tiene que salir, hubo ya mano de Catrileo, había mano de Catrileo, la entradita del área, finalmente le cobró la falta, salvo, balón detenido, momento oportuno para el cambio, Rodrigo, para la cuota de pausa, en 47, ingresa Mauricio López, el Lota Schwager, ingresa el jugador, con la caseta, y a la caza, se va Munibes me parece, Mauricio López, si, Mauricio López, se va Munibes, Johan Munibes, bueno, no se gana una amarilla, Munibes, para aplaudir lo que hizo hoy Munibes, dos goles, dos tiros en los palos, tremendo, lo de Johan Munibes, gigantesco, el número 7, del conjunto de Lamparita, que se queda mirando ahí el partido, a sus compañeros, ya está López en el terreno de juego, la figura del partido, sin lugar a dudas, Johan Munibes, el tiro largo, a terreno contrario, van buscando a López, la porfía, Fuentes arriba, Urrutia se queda con el esférico, en 48, casi cumplido, pelota larga, la saca José Ignacio, buscando a salvo, y de arquero, arquero, porque la tiene ahora Fuente Alba, y luego hay un choque de salvo, y Fuente Alba le va a sacar rédito a esta, igual que no puede ser tan poco inteligente, para caer en estas artimañas, y Lota Schwager, que tiene que quedarse en el piso, porque así lo dice el manual, Rodrigo, gana segundo, Lota Schwager, sobre 48, 48 minutos de este segundo tiempo, República Independiente, uno, Deportes Lota Schwager, dos, vamos a ver, cuánto más, se escadiciona, alguno más el árbitro, con el cambio, con el ingreso de Mauricio López, para terreno ofensivo, Rodrigo, después del partido, vamos abajo para notas, o no, buscate por donde, si, ya tengo visualizado, por donde, si lo autorizan, vámonos, ya pues, ya pues, para ponernos de acuerdo, con más de mil conectados, entre Facebook y Youtube, la pelota larga, terreno contrario, la tenía que pelear López, hay falta del recién ingresado, 48 y más, 48 y 50, y nos queda, uno más Rodrigo, uno más, ahí lo marcó nomás, hasta el 51, adicionele uno, su reloj de arena, adicionele uno al digital, al suizo, al que mira de reojo, al que compró en la lojería, si joyería, Jampúa, mírelo, y dígale que hasta el 51, nomás tenemos que jugar, dos más se van a jugar aquí, ya tenemos 49, la pelota larga de Urruti, terreno contrario, punto penal, la saca arriba, bien Farías, el complemento, tiene que ser del Nico, la gana finalmente Fernández, le pone el pecho, la va a buscar también López, luego hay falta de Fernández, y el balón le va a pertenecer a Lota, Schroeder, poniendo la pausa, el conjunto carbonífero, nadie va a tomar esa pelota, del cuadro tricolor, Rodrigo, seguimos en vivo y en directo, somos Benfer TV, desde el estadio complejo deportivo, Mario Smen, de la ciudad de Chihuayante, en vivo y en directo, y a los últimos, segundos de este partido, mira, mira Fuente Alba, le pide algo, me parece que a Fuentes, que vaya a buscar esa pelota, que Martín se quede con el balón, y lo duerma en el tiro de esquina, la pelota larga, el pivoteo de Martín, no pudo combinarse con López, pero sí con Contreras, aquí avanza Contreras, se jugó la personal, termina perdiendo el Nico, pero posteriormente, hay una falta táctica, de esas que hay que hacer cuando pierdes el balón en terreno ofensivo, 50 de minutos casi cumplido, y el balón le va a pertenecer a Walke, para los últimos 60 segundos de partido, Urrutia que dice que vayan todos los amarillos arriba, y ahí se queda López, intentando pausar el peligro, el hombre de Walke, eso sí ganó más de 10 metros, y se queja la gente de Lota, y esperan los 10 mineros arropaditos, con uno menos Lota, el Chocer por la expulsión de Darwin Manriquez, el centro larga de José Ignacio Urrutia, punto penal, la saca Catrileo, como en toda la tarde noche, el balón le pertenece a Contreras, súbete a la moto Nico, vamos Nico, en terreno contrario siempre Nico, se mete al rectángulo mágico, por el centro, por el segundo palo, aparece Fuente, puede ser el tercero, Fuente y el gol, se salvó, se salvó Walke, lo tuvo Fuente, no hay tiempo para más, ganó, Lota Chocer acá, en el estadio Mario, ven partido duro, partido sufrido, partido que hubo que bregar, partido donde tuvimos uno menos, durante todo el segundo tiempo, se fue Darwin Manriquez, pero estuvo el corazón de Catrileo, pero estuvo los huevos de Johan Munibes, pero estuvieron las atajadas de Fuentealba, hoy un partidazo del conjunto carbonífero, para que sigamos teniendo campaña perfecta, Lota Chocer lo gana 2 a 1, 9 de 9 para la vamparita, seguimos encumbrados, peleando ante todos, Lota Chocer lo ganó acá en el Mario, ven, Lota Chocer 2, Munibes al 18 y al 33, República Independiente de Hualqui 1, usted lo vivió, usted lo disfrutó a través de las pantallas, de Benfer TV, seguimos en vivo y en directo, somos Benfer TV, fíjale al, que solo se te calla el, vaya nueva, vaya raudamente, estamos en vivo y en directo, vamos a tratar de sacar las impresiones, de los jugadores, de los protagonistas del partido, seguimos totalmente, en vivo y en directo, agradecemos, agradecemos por este, tremendo partido, que nos entregaron estos muchachos, de ambas escuadras, del equipo local, de República Independiente de Hualqui, y por supuesto, los chicos, los guerreros de deportes, Lota Chocer, que una vez suban, un triunfo más, nueve puntos, en tres partidos, campaña perfecta, en el retorno, del equipo de la Lamparita, al fútbol de tercera. Ahí está Lota, despidiéndose, de su hinchada, el día de hoy, felices, contentos, por el gran resultado, que consiguieron, tremendo, lo del cuadro, de la Lamparita, que sigue sumando, a días, la celebración, de la gente minera, más de 200 que llegaron acá, al recinto, los que no pudieron estar, a través de Benfer TV, la felicidad, el cuadro de la Lamparita, para el triunfo 2 a 1, Catrileo, y Munigo, si es que se puede, el grito, lo escuchamos, ¡Nueve! 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 3 de 3 para este equipo, tremendo, tremendo partido, el día de hoy, se juntan todos, para la fotografía, de rigor, celebrar también ahí, con su familia, hablamos ahí, ya con Marco, Salazar, la gente, la fotografía, de rigor, para que celebren todos, tenemos 3 de 3, este equipo, que, por 4 meses, estuvo en Ascuas, y que ahora, asuma un nuevo triunfo, lo ganó bien, en el cuadro de la lamparita, vamos a ver, si podemos ir tomando ahí, declaraciones, aquí está, qué partido, Gianfranco, cuántas veces sacaste, en la pelota, buenas noches, perdí la cuenta, aquí estamos, feliz por el triunfo, hermanos hoy, feliz por el equipo, la entrega, y siempre para adelante, más encima con uno menos, hubo que sacar el oficio, hoy día, tú bien lo decías, nos quedamos con uno menos, al minuto 48, de partido, todo el segundo tiempo, ante un walkie, que no claudicó nunca, claro, pero esos son los huevos, que hay que meter, y ahí tapando la boca, que algunos dicen, que duramos un tiempo, o que, están locos, están locos, y hubo, hubo vocaciones para ganarlo, nunca bajamos los brazos, y eso es Lota, eso somos todos, eso es el equipo, estamos muy unidos, entonces, siempre para adelante Lota. Gianfranco, ¿qué se decían ahí, con Fuente Alba, con el Mati, González, que también estamos, un tanto pasado de revoluciones, teníamos miedo de la expulsión? Claro, no, son cosas de partido, y eso ya, hay que dejarlo de atrás, no hay, eso queda en la cancha. Bueno Gian, te esperan allá, muchas gracias. Un saludo a mi mamita, y a mi papá, que están todos, a mi carita chico, diles. Ahí está, ahí está la gente de Lota Schwager, se saca la fotografía de rigor, vamos a esperar, aquí a que aparezcan, a que vengan también, los demás jugadores, todos para la fotografía, la celebración minera, la fiesta, de Lota Schwager, que se arma, que ya supera, a Mulchen, que ya supera, a la gente de Buenos Aires, de Parral, gran partido, el día de hoy, Johan, te puedo quitar un minutito, buenas tardes, la figura del partido, ¿cómo metiste el día de hoy? Sí, un partido difícil, lo sacamos adelante, y agradecido eso, gracias por igual, por la barra, que nos acompaña siempre, y nada, a seguir nomás, seguir la misma, queremos cumplir el objetivo, nada, tocaba difícil, pero gracias a Dios, ahora estamos bailando, con la bonita. La semana pasada, un golazo, ahora el primero, la bajas, la pones muy bien, el segundo también, te la encuentras ahí, logras hacer la construcción, y hubo dos más, dos palos también. sí, así el fútbol, no, yo creo que está en su mejor momento, no, así el fútbol, es de momento, y hay que aprovecharlo ahora, ahora estamos felices, y nada, aprovecharlo ahí, con los amigos, con los compañeros, y nada, eso, disfrutarlo, más que nada. se logran sobrellevar, a pesar de que se te va tu compañero, se va Darwin, al minuto 48 de partido, toca retrasarte un poquito más, ponerle, ponerle harto corazón, cuando hubo que defenderlo, hiciste de manera perfecta también. sí, sí, un minuto, casi empezando el segundo tiempo, difícil, pero lo sacamos adelante igual, como tú dijiste, lo corrimos, lo corrimos todos, todos defendíamos, todos atacábamos, y como somos un gran grupo, un gran equipo, pudimos sacarlo adelante igual. 9-9, ¿los podemos ilusionar, o todavía es muy temprano? No, paso a paso, paso a paso, pero vamos con todo, vamos con todo, solo eso. Gracias, ¿algún saludo? Sí, un saludo para Altospicio, para mi familia, para la familia que tengo en Santiago, igual, ahí en Osorno, en Rancagua, igual, ahí unos par de amigos, y eso. Gracias, Johan. Gracias. Buen retorno, ahí está. Johan Muní es el goleador, la figura del día de hoy, del conjunto de Lamparita, ahí estaba conversando con Benfer TV, se van todos nuestros muchachos, ya camarines, fotografías de rigor, con la dirigencia también, Rodrigo, el partido acá, ya finaliza, la barra que ya se va también, de la gente, de Lota Schwager, ganó finalmente, 2-1, el conjunto de Lamparita. Gran trabajo, una vez más, Luis Escare, desde el campo de juego, ponemos, fina esta transmisión, totalmente en vivo y en directo, desde el estadio Marios Vende, Chihuayante, muchas gracias a quienes nos ayudaron a compartir esta transmisión, a quienes auspiciaron también esta transmisión, totalmente en vivo y en directo, ellos son Aguas Purificadas, Soda Cep, siempre apoyando al fútbol, cierto, y a Benfer TV, a los amigos de Aldo Carvajal, Servicios Automotrices, que están en Concepción, en Freire, 109, en Concepción, a los amigos de Smart Chef, con los mejores sushis, ceviches, hamburguesas, y una extensa carta para degustar, por supuesto, también a los amigos de Botillería, El Valle del Sur, que siempre ahí están apoyando las transmisiones de Benfer TV, al Centro de Eventos Brisa de Maule, en Coronel, que tiene todo lo necesario para tu evento, que están en los Onas, 212 en Huertos Familiares, en Coronel, fábrica de Panderetas Ponce, también una vez más, auspiciando esta transmisión de Benfer TV, y por supuesto, los amigos de N Sport, con todo lo que es, asesorios, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicleta, que están ubicados en el Centro de Coronel, en Sotomayor, 623, y en la Ciudad de Nacimiento, en O'Higgins, 412, muchas gracias, por la tremenda sintonía, una vez más, agradecimos a la gente, cierto, local, que nos permitió poder transmitir acá, en vivo y en directo, desde el Estadio Mario Osven de Chihuayanti, y por supuesto, a la escuadra de La Lamparita, a la escuadra que lo entregó una vez más, todo en la cancha, y logra tener un excelente resultado Luis Escárez. Sí, gran resultado. Venía limpiando el micrófono, espero que no se haya deshicharriado. No, no, se me cayó, se me cayó la pura esponja, así que no me rete, ¿verdad? Puedo la esponja, mira ahí a torso desnudo, celebrando, se está creando un lindo ambiente, y eso yo creo que es lo, lo que quizá hay más que destacar, Rodrigo, los resultados están acompañando, la gente está creyendo, y da poco, hay que esperar, aquí hay una resolución que todavía no se sabe, si es que vamos a ir a tercera A, si es que vamos a estar en tercera B, hay que ser cautelosos en estos momentos, pero de momento me parece que el Otachuaker ha demostrado ya que tiene para pelear en tercera B. Así es, esperemos haber estado, bueno, a la altura de cuando pudimos conectarnos una vez más, una vez más, mil disculpas, nos perdimos el primer gol, Perdimos las disculpas del caso, la verdad que estaba muy complicado poder transmitir acá, graderías, estábamos en la intemperie, con mucha gente encima, y cuando están todos conectados, transmitiendo, algunos viendo sus redes sociales, cuesta muchísimo conectarse, nos falló el internet, pudimos recuperarnos, y poder sacar la tarea adelante, desde el minuto 20, más o menos el primer tiempo aproximadamente, así que agradecido una vez más, esperemos estar, el próximo domingo vamos a estar en José Salinas Ayana, transmitiendo dos partidos, de fútbol amateur local de Coronel, así que, y el próximo fin de semana, lo más probable que estemos en el Federico Schrager Luis. Así es, así es, así que nos queda fútbol para rato Rodrigo, les agradecemos a todos los que estuvieron junto a nosotros, como bien lo decía, les pedimos las disculpas respectivas, por el problema técnico que tuvimos con el internet, bueno, afortunadamente, no hubo mayores complicaciones ya en el trámite del partido, un partido que hubo que luchar mucho, con uno menos durante gran parte del duelo, pero afortunadamente para Lota Schrager termina con 2 a 1, muchos, muchos reclamos contra el árbitro aquí, la gente de Walky, estaba muy enojado contra el juez. Claro, se le escapó el partido, estaba con un hombre más, yo creo que eso porque llegadas de peligro no hubo muchas tampoco, o sea, siempre encontró llena a la última línea de Lota. A lo que logramos ver no hubo una jugada dudosa, un penal que no se haya cobrado, una mano, yo no, por lo menos, para ambos equipos. Así, así, para ser sinceros, no, pero, bueno, hay que quedarse con el triunfo de Lota, lo que tendrá que analizar el tiburón Ramos con el zorro Muñoz, los técnicos del conjunto de Lamparita, seguramente quedará para los próximos días, hay descanso también para los muchachos, hasta el día lunes, así que aportarse 10 muchachos, la hinchada a celebrar, a pasarlo bien, 9-9 Rodrigo, escenario ideal momentáneamente, ya se pasaron a 3 equipos, ya, con 10 partidos, seremos la cábala. Ojalá, ojalá, con 10 partidos menos Lota pasa a Mulchen, a Nacimiento y a Buenos Aires de Parral, sale de la zona de descenso en la que estaba por el puntaje, así que son buenas noticias, eso es lo importante, que este equipo siga sumando confianza, sigan ganando adeptos, como bien lo decía Rodrigo, se viene la campaña de socios también para la gente de Lota Choque, así que ojalá que el hincha también se ponga la camiseta, y pueda apoyar a este cuadro de mineros. Así que por nuestra parte nos despedimos, Rodrigo Sánchez en la producción, Luis Escare en los relatos, somos Benfer TV, un cafecito, un cafecito nos vamos a servir ahora, y que disfruten, que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias una vez más, por la tremenda sintonía, así que nos despedimos, somos Benfer TV, nos vemos cuando el fútbol nos llame, el día domingo, el día domingo, nos vemos, chao, chao.